Chorta y quien no conoce su historia está condenado a repetirla El sistema educativo en México está de la El PRI gobernando durante tantos años mantuvo ignorante al pueblo mexicano Porque no le conviene que sea inteligente, se unirían, se rebelarían No podrían controlarlo Imagínate un pueblo que no se agarra chingadasos por un partido de fútbol Imagínate un pueblo que lea aunque sea un poco y sepa aunque sea un poco de su historia reciente Imagínate un pueblo que no se pelea por defender al presidente Imagínate un México sin la Rosa de Guadalupe Es bellísimo Aunque mantener al pueblo tan idiota se les vino en contra cuando encontraron a alguien más gandalla que el propio PRI Que de hecho vino desde las filas del PRI AMLO Andrés Manuel Partidos Locos Obrador AMLO supo lucrar con la misma estupidez del pueblo que infundó el PRI durante 70 años Años y años de telenovelas, de noticieros a modo y programación estúpida Decenas de años de un sistema de educación obsoleto Y por más que lo odies ya tienes ese chip en el cerebro AMLO aprovechó este chip y encaminó la ira y la ignorancia de los mexicanos hacia un beneficio propio Haciendo uso de un drama de telenovelas Ellos son el mal absoluto Yo soy el héroe A huevo Utilizó a su favor la estupidez programada en el pueblo mexicano que el PRI provocó Pero antes de AMLO Cuando Peña Nieto era nuestro presidente ¿Se acuerdan cuando podíamos hacer memes y rindos del presidente y a nadie le dolía la vagina? Bueno, pues algo ocurrió en ese tiempo Se hizo una reforma que ni de lejos arregla el problema educativo en México Pero al menos era un pasito adelante La reforma educativa Sí, sí, ya sé Por eso dije No lo arregla Pero es un pasito adelante Donde al menos iba a evaluar a nuestros maestros Güey, a mí una maestra me reañó en primaria porque escribí árbol sin H Y árbol lleva H Porque es una hierba Te lo juro Al menos iba a evaluar a los maestros para que nos diera clases quien mejor estuviera preparado Pero llegó AMLO Y desechó a la mierda toda esta reforma ¿Por qué AMLO haría algo como eso? ¿Por qué dar un pasito hacia atrás en ese avance que ya se había dado en la educación? Porque ahora él está en el poder Y si algo hemos aprendido durante su gobierno Es que es exactamente la misma mierda que tanto criticó durante tantos años Y desde las campañas hasta el día de hoy Ahora él es el que se beneficia de toda esta hermosa ignorancia mexicana Ahora AMLO hace campaña cada mañana mintiendo y ocultando información Para que después salgan todas sus hordas de bots, de chairos y de youtubers A replicar todo lo que él dice como si fuera algo cierto Engañando a sus millones de suscriptores Chale, por defender a un político corrupto son capaces de traicionar hasta su propio pueblo Pero le creen Por mantenerlos tan ignorantes durante tantos años Y lucrar tan bien con esta ignorancia mexicana Aún hay gente que le crea el presidente Y a los que replican su mensaje Wey Ya la televisión pasó a segundo plano Ahora lo que rifa es el internet Y con tantas mañaneras Con tantos Nacho Rodríguez Con tantos campechanianos Con tantos chonáctermas Con tantos atolines Se está manteniendo ignorante al pueblo mexicano Son el nuevo Televisa Con la educación de la chingada Y con nuestros programas amarillistas Con millones de seguidores Como Televisa Replicando lo que el presidente dice Diciendo todo lo que el presidente quiere que escuche Te están lavando el coco de nuevo A ti y a la siguiente generación ¿A qué te suena? Lucrar con la estupidez El fanatismo La ignorancia de todos los mexicanos Es algo que le ha funcionado bien a todos los políticos A Fox, a Calderón, a Peña A AMLO Y a todos los que estuvieron antes Y lo seguirán haciendo Porque funciona Pero algún día Llegará otro Fox Otro AMLO Alguien más gandalla que este vato Y los va a sacar del poder Lucrando con la misma ignorancia Ya que ellos están creando en el pueblo mexicano AMLO y sus canales y programas amarillistas Lucran tanto con la ignorancia mexicana Como el PRI Y como el PRI Tardo o temprano El karma le va a llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!